El año anterior fue polémico, de hecho fue quizá el gran problema del reclamo social empresarial en Chetumal, el escándalo de los uniformes escolares y de la licitación con opacidad, con secrecía y con visos de corrupción entregaron a una empresa poblana en completa indignación de los empresarios de Chetumal. Hoy, un año después, la Oficialía Mayor vuelve a cometer errores, y vuelve a cometer errores graves en este caso. Graves porque lanza la convocatoria en donde dos empresas se inscriben, una chetumaleña y una del Estado de México. Pero declara en cierto, más de 222 mil uniformes, kits de uniformes, lo declara en cierto porque no cumplieron con los requisitos. Emitirán una nueva convocatoria. Aquí el asunto vuelve a tocar fibras sensibles de la pertenencia y de la cohesión social y empresarial de los quintanarruenses y de los chetumalentos. Harán una convocatoria, ahora a nivel nacional, para que de verdad las empresas de Chetumala puedan hacerse de esta licitación que deja, vamos, más de 100 millones en derrama económica a la capital y a las empresas, o esto ya está hecho para que empresas de otras partes del país se lleven nuevamente la licitación y las empresas de Chetumal vuelvan a ser relegadas, marginadas de una de las más grandes licitaciones que da el gobierno del Estado en la capital con los uniformes y que podría beneficiar a las muy alicaídas y anémicas empresas de Chetumal. ¿Se está haciendo una política para beneficiar a las empresas locales? ¿O sencillamente las están dejando flotar, sobrevivir o morir, extinguirse, agonizar, solas? Ese es el asunto. ¿Hay un proyecto de verdad, franco, sincero, concreto, para rescatarlas, para apoyarlas con este tipo de licitaciones? ¿O no lo hay y entonces que gane, no el mejor, sino en todo caso, que gane el que ponga más?